¡Hola amigos de Beauty Corner! ¿Cuántas veces habéis escuchado lo de no, yo me seco el pelo al aire porque es mejor, es más sano? Pues esto viene de una falsa creencia, de un falso mito de que secarse el pelo con el secador produce encrespamiento. Puede que antes, cuando los secadores eran más prehistóricos, esto fuese un poquito verdad, pero ahora con las nuevas tecnologías que incluyen y con Gorme van avanzando, esto no tiene nada que ver y secarse el pelo con secador es mucho más saludable que dejarlo al aire y en el vídeo de hoy os explicamos por qué. Si dejamos que nuestro pelo se mantenga mojado por mucho tiempo, lo que estamos haciendo es debilitarlo y más durante el invierno. En verano, de acuerdo, os compro la teoría, pero solo porque las altas temperaturas facilitan que el pelo se seque antes, pero el resto de épocas no, porque si mantenemos nuestro pelo mojado durante mucho tiempo, lo que estamos haciendo es que se hinche, la cutícula se dilata y el cabello corre más riesgo de dañarse. Esto hace que sea más frágil a cualquier agente externo. Nuestro pelo, al ser un elemento poroso, como ya explicamos en otro vídeo que tenemos aquí en el canal, tiene una capacidad máxima para retener ese agua y en pocos minutos alcanza su máximo. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis o para que lo veáis de forma más visual. Imaginaros un suelo de madera que enseguida que se moja, enseguida que se encharca, vamos corriendo a limpiarlo porque tenemos miedo a que se dilate. Pues con el pelo nos ocurre lo mismo. Si lo mantenemos durante mucho tiempo mojado, es muy probable que se dañe. Se deteriora la cutícula, el folículo piloso y el cuero cabelludo. El pelo se rompe con más facilidad y pierde fuerza y pierde brillo. Por todos estos motivos es muy importante secarlo. Y para hacerlo nos vamos a ayudar primero de una toalla. Si es de microfibra, mejor. Y ya sabéis que cuando salimos de la ducha nos envolvemos el pelo en la toalla y le apretamos un poquito para que absorba el exceso de humedad. Tras el primer paso le llega el turno al secador. Antes de utilizarlo vamos a protegernos el pelo con un protector térmico. Cuando vamos a utilizar un secador hay dos cosas que le vamos a exigir. Que tenga regulador de temperatura porque nunca lo vamos a usar al máximo de temperatura y que tenga tecnología de iones para acelerar el secado y evitar ese temido encrespamiento. Con estos dos requisitos en The Beauty Corner tenemos un secador ideal. Se trata del secador de Postquan Profesional que tiene 2.300 vatios, cuenta con tecnología de iones y regulador de velocidad y temperatura. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues a unos 15 centímetros y con la otra mano nos ayudamos para secar bien el cuero cabelludo. Si queréis pedirle un extra a vuestro secador, también disponemos de secadores que cuentan con tecnología de ozono. El ozono evita la aparición de caspa grasa, incluso piojos. Podéis encontrar estos secadores en nuestra web con un 20% de descuento utilizando el código youtube20. Una semana más, muchas gracias por seguirnos y hasta luego.